Entrevista Fenevisión Solicitó investigación, defensor del pueblo notificó muerte de un joven de 17 años en Táchira Detenciones masivas, 25 personas fueron aprehendidas en Carabobo durante realización de protesta antigubernamental Denuncia, ministro Néstor Reverol aseguró que francotiradores atacaron a oficiales de la Policía Nacional en Carabobo Segundo plantón nacional, oposición realizó en toda Venezuela jornada de protesta en las principales vías del país Capturado, buque venezolano fue interceptado transportando 2.500 kilos de cocaína Reiteran llamado, Unión Europea sugiere establecer un diálogo efectivo entre gobierno y oposición Regresó con todo, Juanes lleva a sus fans al espacio con el lanzamiento de su nuevo álbum Si tu amor se ve nublado, lo iluminaré con besos, el clima cambiará siendo el amor Noticiero Venevisión, información justa y balanceada Buenos días, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión Lirio Pérez Petit y un servidor Gregorio Rojas Flores, estamos listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela En el mundo, iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela Vamos a hacerlo en el estado Nueva Esparta Donde comerciantes insisten en sus llamados a las autoridades para que profundicen la seguridad en la entidad Nuestra compañera Nelmari Salazar nos amplía Buenos días Nelmari, adelante Buenos días, amanecemos en el estado Nueva Esparta informándoles que comerciantes del mercado turístico de los conejeros en el municipio García Denuncian que desde hace más de 15 días son víctimas constantes de la inseguridad Detallaron que 8 han sido los negocios que han sido violentados Exigen al gobernador del estado, Carlos Mata Figueroa, garantice el resguardo de sus bienes Ya que es el único medio de sustentabilidad de ellos y sus familiares Desde el estado Nueva Esparta, Nelmari Salazar, Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Nelmari, nos trasladamos ahora a los estados Monagas y Zulia Con información referida a la temporada de lluvias que ya inició en todo el territorio nacional Alexis Abreu es nuestro primer contacto y nos tiene los detalles Buenos días Alexis Buenos días, amanecemos desde el estado Monagas informándoles que el director de protección civil en la entidad hizo un llamado a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias ante la llegada del periodo de lluvia en el territorio nacional El director de protección civil en Monagas, Raúl González, informó que en la entidad se han registrado tres días seguidos de precipitaciones esto a consecuencia del periodo de lluvia en el país Asimismo indicó que en los 13 municipios de la región no se han presentado irregularidades ante las últimas precipitaciones caídas en Monagas sin embargo están en constantes monitoreos en los diferentes ríos de la región finalmente señaló que ya se están activando para el mantenimiento de los caños en los sectores vulnerables del municipio de Maturín y más de 700 funcionarios de protección civil de todo el estado Monagas están atentos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar Desde el estado Monagas en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión Buenos días, en el estado Zulia a propósito de las inundaciones registradas en los últimos días, esto como consecuencia de las fuertes lluvias el ejecutivo regional informó que en más de un 70% han sido recondicionadas las áreas afectadas del hospital materno infantil Raúl León y de Maracaibo esto luego de que sus instalaciones colapsaran totalmente tras el desbordamiento de la cañada Fénix las autoridades del centro de salud informaron que están en el proceso de desinfección y fumigación esto para retomar en las próximas horas las actividades normales de este centro de salud desde el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Benevisión Gracias José Leonardo, ahora del Zulia nos vamos al estado Vargas donde arribaron nuevos cargamentos con productos básicos de consumo en el país Orlé Frank Amaya nos tiene la información Buenos días Orlé Frank, adelante Sí, muy buenos días, amanecemos acá en el litoral central donde al puerto de La Guaire arribaron dos buques con productos de la cesta básica de higiene personal que fueron descargados y reconocidos por la aduana principal de Alceniá Las autoridades informaron que uno de los buques arribó con 189 contenedores de alimento mientras que el otro arribó con 74 contenedores de productos de higiene personal Se conoció que durante esta semana serán distribuidos a través de la gran misión Abastecimiento Seguro y Soberano en gran parte del país En la cámara de David Moreno, Orlé Frank Amaya, Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Orlé Frank, continuamos ahora en los estados Miranda y Táchira En esas dos entidades la información es en materia de economía Contactamos inicialmente a Alberto Rebeto desde Los Altos Mirandinos Buenos días, adelante Alberto Buenos días, gracias por el contacto Usuarios de la banca de Los Altos Mirandinos denunciaron que cajeros automáticos no dispensan billetes del nuevo cono monetario Explicaron que solo pueden retirar 10.000 en los cajeros y 30.000 bolívares en taquillas de agencias financieras lo cual no satisface las necesidades de efectivo para la cancelación de servicios y compras de productos de primera necesidad Fuentes ligadas al sector bancario afirmaron que las limitaciones de efectivo se deben a la poca disponibilidad del nuevo cono monetario Cabe destacar que tras la sexta prórroga el billete de 100 bolívares continuará vigente hasta el próximo sábado 20 de mayo Desde el estado Miranda de Altos Visión Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión Hola, buenos días La Cámara de Comercio del municipio Pedro María Ureña en el estado Táchira, frontera con Colombia expresó preocupación debido a la caída del bolívar frente al peso colombiano de apreciación que se viene registrando desde hace dos semanas El sector productivo asegura que la situación obedece a que el manejo monetario no se ha podido estabilizar y el reciente anuncio de aumento salarial tiene impacto también en esta caída Como consecuencia ha disminuido el flujo de venezolanos que adquieren productos en el vecino país La Cámara de Comercio apuesta a que inicie el nuevo sistema de divisas complementarias para que se genere un estímulo al alza En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión Marine, gracias Ahora seguimos hacia el estado Delta Macuro En esa entidad, sectores sindicales presentaron su propuesta de contratación colectiva para los próximos dos años Nuestro aliado Ángel Marcano tiene los detalles Buenos días Ángel, adelante Buenos días Más de 200 representantes sindicales de esta entidad e entregaron anteproyecto de contrato colectivo 2017-2019 Ante representantes del Ministerio de Trabajo sindicatos de los cuatro municipios e entregaron el documento que contienen planteamientos obtenidos durante debates participativos que beneficiarán a más de 6 mil trabajadores afiliados a los gremios sindicales Las cláusulas de mejoras están adaptadas a la realidad económica que vive el país Así lo aseguró el vocero de su top, Virgilio Leiva El anteproyecto será revisado por inspectores del trabajo y posteriormente será discutido por el patrono Desde Tucupita TV en la Cámara de Luis Flores reportó Ángel Marcano para el Noticiero Benevisión Muchísimas gracias Ángel Finalizamos nuestro recorrido por el país en el Estado de Aragua Allí instituciones especializadas realizan actividades para profundizar la atención a niños y adolescentes Joana Morales nos reporta Adelante, buenos días Joana Hola amigos, buenos días En el Estado de Aragua, el Instituto de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Aragua realizó un taller formativo con todo el sistema de protección de la región en el que abordaron principalmente el tema de colocación familiar en familias sustitutas y el programa de adopción impulsado por la institución Son dos programas los que posee el IDENA y uno que atiende a niños de 1 a 11 años y el otro enfocado en edades adolescentes La intención de este taller es que todos los consejos municipales de derechos y demás organizaciones que forman parte del sistema rector puedan trabajar de manera articulada para ofrecer atención integral óptima a los niños, niños y adolescentes de la región Desde Telaragua, Joana Morales, Noticiero Benevisión Gracias Joana Así finalizamos nuestro acostumbrado recorrido por el país para conocer cómo amanece Venezuela Quedamos contigo Gregorio, tienes más información en materia nacional Así es Lirio, el defensor del pueblo Tarek William Saab confirmó la muerte de un joven de 17 años en Palmira, estado Táchira, donde se registraba una manifestación A través de su cuenta en Twitter, el defensor lamentó el hecho e hizo un llamado al gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora y a sus autoridades competentes para realizar la investigación correspondiente a este caso Tarek William Saab también aclaró que esta medida se ha tomado para dar con los responsables del asesinato y así aplicar las sanciones penales correspondientes Finalmente destacó que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la unidad de patología de la morgue del Hospital Central de San Cristóbal para realizar el protocolo de autopsia 25 personas fueron detenidas durante protestas registradas en los sectores El Trigal y Mañongo de Valencia, estado Carabobo Randolfo Blanco amplía la información La actividad denominada plantón no se cumplió en Carabobo La policía y la Guardia Nacional dispersaron la protesta con el uso de bombas lacrimógenas y perdigones Varias personas, la mayoría mujeres, fueron sacadas de vehículos o establecimientos donde se refugiaron y trasladadas al comando de la guardia en Ciudad Chávez Yo me pregunto que peligro puede ocasionar una señora mayor de 60 años en conjunto con su hermano, su hermana y que estaban caminando, ella venía hablando por celular, en el momento que le hicieron eso la empujaron El foro penal denunció excesos por parte de los organismos de seguridad entre ellos agresiones, detenciones arbitrarias, destrucción de la propiedad privada y allanamientos Se están realizando allanamientos, ingresos a viviendas sin orden judicial por parte de funcionarios de la policía del estado y también de la Guardia Nacional Estos son hechos que debemos denunciar en este momento Familiares de los detenidos llegaron hasta el comando de la Guardia Nacional en Ciudad Chávez y fueron ahuyentados del lugar por gente de la comunidad que lanzaron piedras y bombas En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, denunció que presuntos francotiradores atacaron a dos agentes de Policarabobo Reverol aseguró que uno de ellos resultó herido por impacto de bala a larga distancia El oficial Jorge Escandón recibió un disparo de largo alcance directamente en la cabeza por lo que actualmente se encuentra hospitalizado bajo pronóstico reservado en estado crítico También afirmó que dirigentes de Primera Justicia y Voluntad Popular secuestraron tres gandolas de alimentos Polar las cuales sirvieron para obstaculizar el tráfico en la autopista Francisco Fajardo Habiendo secuestrado tres gandolas de alimentos pertenecientes a la empresa Polar las cuales fueron empleadas para obstaculizar el paso de vehículos en la principal arteria vial del área metropolitana de Caracas como lo es la autopista Francisco Fajardo las cuales no sufrieron ningún daño y fueron devueltas a la empresa Polar Agregó que se han registrado hasta los momentos 12 focos de violencia en todo el territorio nacional Dirigentes, militantes y simpatizantes de oposición cumplieron con la manifestación denominada el Gran Plantón Nacional durante 12 horas en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira tramo establecido en el este de la capital para la concentración Manuel Cubela nos ofrece los detalles Desde las 7 de la mañana, hora fijada para el inicio de la jornada ciudadanos tomaron la vía en señal según la convocatoria de resistencia pacífica los líderes políticos destacaron el carácter cívico de la protesta Porque como se ve aquí, las manifestaciones son pacíficas, son tranquilas constituyen el ejercicio de un derecho constitucional que nadie nos puede negar La lluvia apareció a media mañana pero no significó un inconveniente La gente se mantuvo en la autopista y con el paso de las horas fueron llegando más personas Hace el mediodía, cuando en mal tiempo iba dejando paso a los primeros rayos de sol la vía ya estaba prácticamente llena Nosotros estamos acompañando al pueblo en esta presión popular ¿Presión para qué? Para que se cumpla la constitución ¿Presión para qué? Para que se cumpla lo que está establecido allí para que tengamos un cronograma electoral Como estaba previsto, cuando el reloj marcó las 7 de la noche se dio por finalizada la actividad que fue calificada de exitosa La dirigencia opositora señala que continuará firme con la agenda de calle Asomaron la posibilidad de que el próximo plantón nacional que convoquen durará 24 horas En la autopista Francisco Fajardo, Manuel Covela, Noticiero Benevisión El Ministerio Público designó al fiscal primero del estado Lara para investigar el arrollamiento de tres personas durante una manifestación en Cabudare a propósito del llamado plantón nacional convocado por la oposición De acuerdo con información extraoficial, un vehículo marca Toyota envistió a los ciudadanos que se encontraban en la avenida La Mata de esa ciudad Uno de los heridos fue identificado como José Alberto González quien sufrió una fractura cráneoencefálica y golpes en el tórax Las otras dos víctimas fueron sus hijos quienes sufrieron lesiones leves El conductor fue detenido por las autoridades El próximo 31 de mayo será la reunión de cancilleres sobre la situación de Venezuela Así lo decidió el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos La fecha para la convocatoria fue propuesta por la Delegación de México El encuentro fue aprobado con 18 votos a favor Uno en contra, 13 abstenciones y dos ausencias Una vez más la representación venezolana no asistió a la sesión del organismo El gobierno nacional decidió separarse de la OEA Un proceso que tomará dos años para su conclusión Y la Unión Europea instó al gobierno y a la mayoría parlamentaria opositora de Venezuela a entablar un diálogo urgente, constructivo y efectivo para superar la crisis política en el país En una declaración emitida a iniciativa de España El bloque comunitario europeo expresó que los derechos fundamentales del pueblo venezolano deben ser respetados incluyendo el derecho a manifestar pacíficamente Afirmaron que es esencial que todas las partes se abstengan de actos violentos y manifestaron su preocupación por el anuncio del gobierno de ampliar y reforzar grupos civiles armados ya que a juicio del bloque europeo esto podría avivar aún más la violencia y no contribuye a una solución Indicaron que el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles contraviene el derecho internacional Amigas y amigos, 6 y 42 minutos de la mañana hacemos nuestra primera pausa Y ya regresamos con más información De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar Noticiero Venevisión te recuerda Con violencia no hay paraíso Rompe el silencio ya Noticiero Venevisión te dice Con violencia no hay paraíso Rompe el silencio ya El niño Jeremías Villaverde Plaza necesita con urgencia hidrocortisona de 500 miligramos en ampollas Quienes puedan colaborar favor comunicarse al teléfono 0424-186-0297 Las colaboraciones son gratuitas No acepte realizar pago alguno Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela 6 y 46 minutos de la mañana Por más de 6 horas efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana Dispersaron manifestaciones en el paraíso aquí en Caracas En las residencias del paraíso conocidas como Los Verdes Se realizó un trancazo desde horas de la mañana Por lo que la Guardia Nacional Bolivariana intentó dispersar a los vecinos lanzando bombas lacrimógenas El procedimiento de orden público se extendió hasta horas de la noche de este lunes Y participaron unidades móviles del CONAS También en el paraíso, en la residencia Victoria, algunos vecinos manifestaron cerrando el tránsito vehicular Por lo que la Guardia Nacional Bolivariana accionó con gases lacrimógenos Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, aseguró que la mayoría de las personas que han perdido la vida en las protestas No estaban participando en las manifestaciones Liz Flores tiene la información Según el ministro Villegas, existe una campaña multinacional contra la verdad de lo que ocurre en Venezuela Empieza a haber la utilización de los rostros de hombres y mujeres de nuestro pueblo Que han sido incluso militantes revolucionarios Y que han sido asesinados por fuerzas del fascismo Y que son utilizados como bandera contra la revolución Que ellos murieron defendiendo Hay más funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana heridos de bala Que víctimas fatales Entre manifestantes de oposición Quiero decirles que cada vida cuenta lo mismo que otra Nos duele igual La vida de cualquier ser humano Y nos duele si hubiera sido una sola persona O los cuarenta y tantos que al día de hoy se suman Informa que desde el mes de abril hasta ahora Han registrado 1.600 manifestaciones 500 de ellas fueron protestas violentas Si aquí hubiera una política sistemática del Estado venezolano Para reprimir a sangre y fuego esas manifestaciones Al día de hoy debería entonces haber Gracias a Dios nos lo tenemos Al menos 500 fallecidos Si hubiera habido uno por cada manifestación violenta El presidente Nicolás Maduro ha ordenado Retirar del control de manifestaciones públicas El uso de escopetines Para disparar perdigones plásticos Que son permitidos según los estándares internacionales De control de orden público Así como el señor Ramón Ayub tuvo capacidad premonitoria Para decir que estaban haciéndole homenaje a las víctimas Que todavía no habían fallecido Pero que seguramente las habría Aquí hay factores que están montando escenarios Cinematográficos Con tal de lograr las portadas de los periódicos del mundo Que además le dedican a Venezuela Más atención que la que le dedican al Estado Islámico El ministro Ernesto Villegas lamentó Que según sectores amplios de la juventud Estén siendo captados por la oposición No para hacer propuestas de dialogar Sino para destruir Y es por ello que hizo un llamado Tanto a los jóvenes chavistas Como de oposición Para que presenten sus candidatos Y participen en la convocatoria De Asamblea Nacional Constituyente Desde la avenida Panteón Liz Flores Noticiero Benevisión Este miércoles 17 de mayo Continuarán las acciones de protesta Convocadas por la mesa de la Unidad Democrática A las 5 de la tarde en Caracas Se llevará a cabo la primera marcha nocturna Oliver Rodríguez nos amplía más esta información Así lo informó el diputado Freddy Guevara Durante el cierre de la actividad denominada El Gran Plantón Desde el distribuidor Altamira Pidió a las personas estar alertas A las directrices de la mesa De la Unidad Democrática Y no abandonar las calles El miércoles Las marchas nocturnas Toda Venezuela marchar en las noches A iluminar Con velas Con nuestros celulares Y con linternas El cielo Venezuela será la luz En el medio de la oscuridad En Caracas Vamos a salir Desde el Parque del Este Y también desde la Villa En Montalbán El dirigente de Voluntad Popular Indicó que el jueves 18 Y domingo 21 de mayo También habrá movilizaciones de calle Pero que estas Serán anunciadas En los próximos días Sobre la del jueves Adelantó que será Hacia el oeste de la ciudad La movilización del sábado Se llama Somos Millones Y el objetivo del sábado Es demostrar fuerza Es decir Tenemos que generar Una concentración Gigantesca De gente Que en los principales días Las más grandes De todos y cada uno De los estados Logremos llenar La mayor cantidad de espacios Con la mayor cantidad de gente En los 24 estados de Venezuela El primer vicepresidente De la asamblea nacional No descartó que convoquen Próximamente a otro plantón Como el de este lunes Pero esta vez Podrían duplicar las horas Freddy Guevara Puntualizó que como parte De la agenda De la coalición opositora Este martes En horas de la tarde Se llevará a cabo La sesión ordinaria De la asamblea nacional Que buscará crear Un frente en defensa De la constitución Para restituirla Y velar por su cumplimiento En la autopista Francisco Fajardo Oliver Rodríguez Noticiero Univisión El integrante De la comisión presidencial Para la constituyente Aristóbulo Isturis Declaró que las protestas Convocadas por la oposición Son financiadas Por Estados Unidos Durante una discusión Sobre la asamblea nacional Constituyente En el estado Azoategui Isturis Denunció que A la oposición No le interesa Que se realicen Elecciones en el país Porque su único objetivo Es incrementar La violencia A ellos no les conviene Una salida Dentro de la constitución Porque con esta constitución No pueden Cumplir Con lo que Han ofrecido A quienes Lo ha financiado Ellos tienen Hipotecada Venezuela Ellos tienen Hipotecado La PDVSA Ellos tienen Hipotecado El oro Tienen que Entregar Al país Y no bajan La violencia Sino que La intensifican Ahora tienen El apoyo De la oligarquía Internacional Tienen el apoyo Del imperialismo Ahorita Acaban de Discutir En el Senado Norteamericano Una ley Para aprobarle 20 millones De dólares Más de Apoyo Por eso Ustedes Lo ven A los Guarimberos Con sus Equipos De sus Máscaras Su chaleco Antibala Todo un Equipo Lo menos Que tiene Montado Cada uno Son más De 2 Millones De Bolívares En equipo Para enfrentar Al pueblo Isturis Asegura Que la oposición No puede Exigir Elecciones Generales En el País Ya que No Están Establecidas En la Constitución El Presidente Señaló Nosotros Queremos Elecciones Lo Dijo En la Divina Pastora Ellos Declararon Rápidamente No Queremos Elecciones Y Luego Ahora Han Planteado Que Quieren Unas Elecciones Generales Solo Aparece En la Constitución Aquí Hay Elecciones Cuando Se Venza El Período A Nicolás Maduro No se Le ha Vencido Su Período Reitero Que El Ejecutivo Convocó A una Constituyente Como Única Vía Para Promover El Diálogo El Gobernador De Miranda Enrique Capriles Radonski Denunció Que El Gobierno Nacional Sostuvo Una Reunión Con Ministros Y Miembros De La Alta Jerarquía Del Estamento Militar Donde Supuestamente Pretenden Separar Del cargo A la Fiscal General Luisa Ortega Díaz E Incorporar A la Fuerza Armada Nacional Al Proceso Constituyente El Mandatario Regional Señaló Que Recibió La Información Del Encuentro Del propio Seno De la Fuerza Armada Nacional Capriles Radonski Aseguró También Que Propondrá Al Liderazgo Opositor Acudir A las Regiones Del País Para Constatar Cuál Es La Situación Que Se Presenta En Ellas Creo Que También Me Ha Llegado La Hora De Irme A A Compañar A La Gente En Los Estados Porque Siento Que La Gente En Los Estados Recuérdense Que Caracas No Es Venezuela Y La Gente De Los Estados Es Bueno Es La Fuerza Más Importante También Porque Es La Gente Más Afectada Por La crisis Económica Y Social Aseguró Que Con El Cierre De Vías Y Con La Generación De Violencia No Se Solucionarán Los Problemas Del País Rafael Aníbal Camacho Nos Tiene El Informe El También Jefe De La Fracción Parlamentaria Del Gran Polo Patriótico Criticó La Persecución Y Las Agresiones De Las Cuales Han Sido Víctimas Profesionales De Los Medios De Comunicación Social Nadie Tiene Duda De Que Cualquier Problema Que Podamos Tener En El País Piensa En Que Se Te Ocurra No Se Va Solucionar Trancando Una Calla No Se Va Solucionar Lanzándonos Pupú No Se Va Solucionar Persiguiendo Periodistas Como Han Perseguido En Muchas De Estas Protestas Porque Consideran Que El Periodista Hace Bien O Mal Su Trabajo O Porque Piensa De Una Iglesia Como Lo Decía Cristo Debe Ser El Espacio De Encuentro De Todas Y De Todos Lamentablemente Quienes Hoy Dirigen La Conferencia Episcopal Quisieran Que La Iglesia No Fuese Un Espacio De Encuentro De Todas Y De Todos Sino Un Espacio Para El Ejercicio De La Política Partidista Expresó Héctor Rodríguez Que La Militancia Del Partido De Gobierno Continuará Movilizándose Durante Toda Esta Semana En Apoyo A La Propuesta Del Presidente Nicolás Maduro De Una Asamblea Nacional Constituyente Rafael Aníbal Camacho Noticiero Benevisión En El Estado Nueva Esparta La Diputada La Asamblea Nacional Janet Fermín Fue Liberada Luego De Permanecer Cuatro Horas Detenida Durante El Desarrollo Del Gran Plantón Nacional Desde Tempranas Horas De La Mañana La Alianza Opositora Se Concentró En La Entrada Del Sector La Isleta Del Municipio Marinho En Donde Fue Incendiado Un Camión De La Guardia Nacional Bolivariana Se Conoció Que Fueron Aprendidas Más De 40 Personas Entre Ellas La Diputada Las Personas Fueron Posteriormente Trasladadas Al En Aguas De Martinica Fue Detenido Un Buque Venezolano Cargado Con 2500 Kilos De Cocaína El Pesquero Capturado Por Las Fuerzas De Seguridad Españolas Fue Interceptado Por El Buque Petrel En Aguas Del Departamento Francés Situado En El Caribe Así Lo Informó La Delegada Del Canarias Mercedes Roll 2 El Cuerpo Nacional De Policía Y La Agencia Tributaria Descargado Los Bultos De Cocaína Que Eran Transportados En Las Bodegas Amigas Y Amigos 6 Y 57 Minutos De La Mañana Hacemos Una Nueva Pausa Y En Breve Volveremos Con Más Información No Permitas Que Te Prohíban Ser Tú Ser Vigilada Emocional Y Económicamente Es Indicación Clara De Que Tu Pareja Está Cambiando Escuchar Una Disculpa Por Un Empujón O Por Insultos No Significa Que Te Ame Recibir Flores Porque Acaban De Golpe No Hacen Menos Dolorosos Los Golpes Alimenta Tu Autoestima Y No Permitas Que Nadie Te Maltrate Denuncia A Tiempo Y Comienza Otra Vez Benevisión Te Recuerda Con Violencia No Hay Paraíso Rompe El Silencio Ya Noticiero Venevisión Te Dice Con Violencia No Hay Paraíso En Brasil El juez Federal Sergio Moro Negó A la Defensa Del Exmandatario Luis Inacio Lula Da Silva Incluir Más Testigos En su Caso Judicial Lula Estaba Acusado Por Presunta Corrupción Pasiva Y Lavado De Dinero El Expresidente Brasileño Niega Haber Recibido 1,5 Millones De Dólares En Sobornos De La Constructora OAS A Cambio De Favorecer La Empresa Por Su Parte Del Magistrado De La Causa Dispuso Para El 20 De Junio El Primer Veredicto De Dicho Juicio En Colombia 50 municipios Están En Alerta Roja Por El Temporal De Lluvias Que Afecta Al País Autoridades Preven Que Las Precipitaciones Duren Hasta Mediados De Junio El Ciberataque Mundial Lanzado El Pasado Viernes Sigue Generando Efectos En Asia 600 Empresas En Japón Y Unas 30 Mil En China Han Resultado Afectadas Por El Virus Conocido Como Wanakri Precisamente En China El Presidente De Rusia Vladimir Putin Rechazó Que Su País Tenga Relación Con El Ciberataque Global Que Afectó Al 150 Países El Mandatario Acusó A Los Servicios Secretos De En Un Crematorio A Las Afueras De Damasco El Departamento De Estado Norte Americano Aseguró Que 50 Reos Son Ahorcados Todos Los Días De Acuerdo Al Diario Washington Post El Presidente De Estados Unidos Donald Trump Entregó Información Clasificada Del Grupo ISIS Al Gobierno Ruso La Casa Blanca Desmintió Dicha Publicación El Ciberacoso A Niños Y Adolescentes Es Un Problema Latente En Todo El Mundo En La Actualidad La Viralización De Un Peligroso Juego Proveniente De Rusia Denominado La Ballena Azul Enciende Las Alarmas De Latinoamérica Por Haber Cobrado La Vida De Menores En México Brasil Argentina Y Colombia En Venezuela No Se Conocen Casos A Esta Tendencia Negativa Pero Conviene La Ballena Azul Es Un Siniestro Desafío Que Invita A Niños Y Adolescentes A Superar Pruebas Autodestructivas Aprovechándose De Las Carencias Afectivas En Los Hogares O De La Baja Autoestima Que Poseen Quienes Han Sido Víctimas De Maltrato O Acoso Escolar Más De 130 Niños Y Adolescentes Han Atentado Contra Su Vida Como Lo Exige El Último De Los Retos De Este Grupo Que Está Controlado Por Perfiles Falsos En Redes Sociales Y Los Chicos Por Esa Necesidad De Sentirse Parte De Algo Pues Se Unen A Estos Grupos Y Es Donde Comienza La Situación Con Existen Señales Que Pueden Indicar Si Su Hijo Está Siendo Parte Del Reto Alteraciones De Conducta Cambios En Los Vínculos Habituales O Círculos De Amistades Alteración Del Sueño Y Lesiones Auto Infringidas Corresponden Signos De Alarma Expertos Señalan La Importancia De La Supervisión De Los Padres Desde El Afecto Los Chicos Insisto Se Integran A Es Por Falta De Afecto Porque Se Sienten Solos O Frustrados O Están Deprimidos Y Es Resultado Lo Que Hace O Deja De Ser El Adulto Porque Los Chicos Aun Cuando A De Adulto Le Cuesta Entender Eso Son Resultados Lo Que Hacen Los Adultos O Dejan De Ser Los Adultos Y Yo lo veo aquí en consulta O lo veo en los colegios Yo pregunto en mis talleres En el mes dedicado a la lucha contra el acoso escolar queremos asegurar que niños y adolescentes sean mentalmente fuertes ante las trampas cibernéticas que puedan vulnerar su salud psicológica y física El bullying no es juego de niños Noticiero Benevisión te recuerda al acoso sácalo del juego Un aporte más de Noticiero Benevisión por Venezuela Vamos a hacer una nueva pausa Al regreso en la entrevista a Benevisión nos acompaña Eduardo Piñate Secretario Ejecutivo de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela Si tienen preguntas o comentarios para él pueden enviarlos a través de Twitter utilizando la etiqueta numeral Entrevista Bebé Bienvenidos a Entrevista a Benevisión ya en compañía de Eduardo Piñate Él es el Secretario Ejecutivo de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela Gracias por estar aquí Gracias a ustedes Saludo a todos los usuarios de la entrevista y de Benevisión Comencemos 45 días continuos de protestas convocadas por la oposición en Venezuela quisiéramos saber qué balance hace usted hubo ayer dos fallecidos en Táchira varios heridos en Carabobo y Lara y aprovechamos de una vez para preguntarle los organismos policiales y militares están haciendo uso proporcionado de la fuerza para el control de orden público bueno vamos a lo primero son 45 días de una política de violencia en la calle generada por este sector de la oposición que ha llegado a niveles de locura ya no se trata solamente de una protesta en la calle ni siquiera ya no se trata de una protesta violenta en términos de piedras o botellas estamos hablando de lucha armada de una insurgencia armada que es lo que se está enfrentando en este momento en el pasado en el 2013 cuando Enrique Capriles Radovsky llamó al pueblo a la violencia fueron dos meses en el 2014 fueron seis meses y no pudieron cuando la salida no pudieron derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro no han podido destruir la revolución que es lo que ellos se han planteado y en esta oportunidad también van a fracasar tú me pides un balance violencia muerte destrucción es lo que han generado existe un plan de destrucción nacional por parte del oposicionismo que es dirigido desde Washington fundamentalmente y un proceso de aislamiento cada vez mayor desde el sector de la oposición cada vez son grupos más reducidos confinados en espacios más pequeños con poca incidencia y un plan de guerra quienes intentan impedir que los alimentos lleguen a los mercados del centro del país por ejemplo desde los Andes como han intentado hacer como han atentado contra vehículos camiones que transportan alimentos tienen un plan de guerra tienen un plan de aislamiento de lo que ellos consideran el enemigo ese es el balance que podemos hacer nosotros estamos enfrentando una insurgencia armada con agua chorros de agua y bombas lacrimógenas el presidente Maduro prohibió incluso el uso de escopetines de perdigones de plástico eso es lo que hemos enfrentado hasta este momento y así lo estamos haciendo uso proporcional de la fuerza eso es lo que se está haciendo y con limitadas incluso lo repito incluso sin la utilización de lo que en el pasado era normal por ejemplo uso de perdigones de plástico hay una prohibición del presidente Nicolás Maduro de uso de eso entonces estamos combatiendo cuando nos están echando tiros desde edificios con francotiradores con agua y bombas lacrimonias ahora lo que el presidente Nicolás Maduro propone como solución para la paz la asamblea nacional constituyente ustedes como van a garantizar o porque piensan que eso puede ser una solución a problemas cotidianos para el venezolano puede ser el desabastecimiento la inseguridad y también como van a garantizar un equilibrio en la composición cuando hay sectores como por ejemplo los que lo han dicho públicamente Fede Cámaras o la iglesia católica a través de la conferencia episcopal que no van a participar la consideran inconstitucional mira en la constitución del año 91 se dijo lo mismo como íbamos a resolver los problemas cotidianos la constituyente la constituyente es para garantizar la paz y la estabilidad del país para construir renovar el pacto social el que se ha establecido en la constitución el contrato social para decirlo en términos russonianos de eso se trata la constituyente tiene que ver como el camino constitucional y pacífico para garantizar la paz y la estabilidad de la república que necesitamos para seguir desarrollando nuestro proceso frente a quienes apuestan a la violencia y tanto lo hacen que se han negado no solo sistemáticamente durante cuatro años a sentarse a la mesa de diálogo y en el momento que se sentaron firmaron unos acuerdos que nunca cumplieron y patearon la mesa sino que en los últimos cuatro meses casi cuatro meses y medio de este año sistemáticamente se han negado a dialogar la única salida que nos quedaba que le quedaba al presidente de la república en uso de sus facultades constitucionales era convocar a una asamblea constituyente convocar al depositario del poder originario del poder constituyente originario que es el pueblo venezolano para ir a constituyente quienes no asisten mira están apostando a la violencia son los partidos los grandes partidos de la MUD porque hay un sector de la MUD los partidos pequeños los pisoteados por los quienes hegemonizan esa coalición que han asistido fueron a un diálogo se sentaron con la comisión presidencial constituyente sin embargo bueno quienes están apostando a derrocar al gobierno por la vía de la violencia siguen en su empeño repito cada día más pequeño cada día más confinados espacios reducidos del territorio nacional no tiene comparación con el 2013 o con el 2014 y además eso sí con mucha más violencia con mucha más más virulencia que en el pasado tiene que ver con la desesperación también de algunos de ellos cuyo futuro político está absolutamente en tela de juicio a partir por ejemplo de la inhabilitación política de algunos de los dirigentes de esa MUD entonces bueno y están apostando a eso no les queda de otro no tienen nada que perder dicho por algunos voceros también de la de la oposición entonces que ellos hayan dicho en la conferencia episcopal que no representa hoy por hoy en términos reales a la mayoría de los venezolanos y las venezolanas incluso de oposición que el 90% ha dicho no a la violencia rechaza el uso de la violencia o fedecámaras que cada vez representa menos empresarios de este país que están hoy dialogando con el gobierno en la Consejo Nacional de Economía Productiva que exponen sus proyectos productivos sus logros en conjunto en las espos que ha venido organizando el gobierno dos este año y por supuesto esos partidos que cada vez se quedan cada día más aislados yo creo que no representan o ese liderazgo agotado ese liderazgo que no le dice nada ni siquiera al oposicionismo y que ha tenido que recurrir a la violencia el equilibrio lo garantiza la participación de sectores del pueblo de la mayoría por las dos vías que ha planteado el presidente de la república elección universal directa y secreta en forma territorial y en forma sectorial deténgase justamente allí el tema electoral ya varios representantes del partido socialista unido de venezuela han dicho que hay que esperar que vence el periodo del presidente nicolás maduro para que haya elecciones en el 2018 pero si por ejemplo está ya vencido el periodo de los gobernadores y no se han realizado todavía las elecciones como se le dice al electorado al votante que en efecto va a haber elecciones el próximo año bueno se lo ha expresado la voluntad política de hacer elecciones en el 2000 presidenciales en el 2018 el presidente el propio presidente nicolás maduro por cierto señalando un contraste bien importante por ejemplo con el señor Michel Temer allá en Brasil que está proponiendo posponer las elecciones presidenciales en Brasil por dos años ahora nosotros vamos a una asamblea constituyente y a haber elecciones ahora hay un cronograma que fijó el consejo nacional electoral corresponde al consejo nacional electoral definir los mecanismos la fecha los tiempos para esas elecciones regionales y municipales las regionales que efectivamente de gobernadores que no se han realizado y las municipales que corresponderían a este año ahora vamos a darle cabida a una pregunta que envía un usuario a través de twitter George Flushin pide preguntarle el referendo y las elecciones regionales no serían una vía de salir rápido de esta crisis el referéndum se planteó el año pasado y fueron los sectores de la oposición quienes no cumplieron los requisitos nosotros no se lo vamos a organizar a la derecha en Venezuela es decir nosotros íbamos en contra de las posibilidades de revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro quienes estaban interesados en revocarlo debieran garantizar eso y no garantizaron eso por la gran cantidad de fraudes que hicieron en los procesos de recolección de firmas que allí se realizaron y por supuesto las elecciones regionales se digamos el año pasado y este año en un contexto sumamente complicado sin embargo el presidente y aquí todos hemos planteado que hay que hacer esas elecciones corresponde al poder electoral garantizarlas ahora hay un proceso refrendario perdón de constituyente un llamado una convocatoria de la asamblea nacional constituyente que ha hecho el presidente de la república determinará el consejo nacional electoral cuáles son los mecanismos para una vez que tenga ya los elementos las las bases comerciales que el presidente de la república proponga al país en ese momento le corresponde al CNE de acuerdo con su cronograma establecer los lapsos de realización de todos estos procesos electorales vamos a hablar de la fiscal general Luisa Ortega Díaz tanto gobierno como oposición le piden que actúe de diferente manera desde el gobierno le piden imputar a las personas que están incurriendo o fomentando la violencia desde la oposición dicen que hay intenciones de removerla de su cargo usted que piensa de los últimos o recientes pronunciamientos que ha hecho ella nosotros lo que le planteamos a la fiscalía general de la república que la fiscalía Ortega Díaz que actúe que garantice el ejercicio de la justicia en Venezuela que no haya impunidad en el país simplemente que cumpla con su deber establecido con sus atribuciones y sus deberes constitucionales eso es lo único que nosotros le estamos pidiendo a la fiscal general de la república lo hemos hecho de manera abierta transparente y eso es lo único que le estamos planteando Apenas segunditos antes de despedir para que me hable sobre la organización de Estados Americanos aprobó una reunión para discutir el caso Venezuela el 31 de mayo Nosotros ya no estamos en ese organismo nosotros denunciamos ya la carta de la organización de los Estados Americanos y eso implica una salida un proceso que durante dos años se harán los procesos administrativos así como cuando en su momento claro por otras razones y en otras condiciones denunciamos a la comunidad andina cuando denunciamos la comunidad andina siempre hay procedimientos ahora en lo político en lo político ya nosotros tomamos la decisión política soberana de que ya no estamos allí lo que ellos hagan el 31 de mayo bueno ese es problema ya de Luis Almagro como secretario general y su obsesión por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro ahí veremos que sucede Gracias por haber aceptado esta invitación para hablar con nosotros Así despedimos Entrevista Benevisión con Eduardo Piñate él es el secretario ejecutivo de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela quédense allí porque al regreso tendremos información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas El Iberta Avilán necesita con carácter de urgencia insulina 7030 y COSOT en gotas por favor comunicarse a los siguientes números de contacto 0212-886-8925 y 0412-384-3678 Las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago alguno Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela Hola que tal amigos soy Cariel Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Juanes y el lanzamiento hasta el espacio de su nuevo álbum Mis planes son a Marte Finalmente el cantante presentó el esperado material inspirado en Alan Parker Pink Floyd Beyoncé y Frank Ocean Mis planes son a Marte representa el regreso de un artista que busca romper el molde y llevar su música a otro nivel Son 12 canciones que ya suenan en las principales listas radiales y las plataformas digitales Este álbum visual ha sido descrito como el resultado de un balance entre la energía y el color en el que fusiona reggaetón rock and roll clásico cumbia y música popular Durante el estreno Juanes agradeció a Carlos Vives y Fonseca porque en algún momento de su carrera deseó imitarlos Contó que su personaje se llama Javier y comparte con dos compañeros de trabajo una travesía entre Veracruz y Medellín en la que hacen pequeñas apariciones amigos como J Balvin Juan Pablo Ángel y artistas jóvenes como Karol G y Piso 21 Ahora veamos a nuestro querido Nacho en la premiere de Baywatch Este sábado se estrenó la versión cinematográfica de la famosa serie de los años 90 A la presentación mundial asistieron La Roca, Zac Efron y Priyanka Chopra así como Pamela Anderson El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza también fue invitado y disfrutó junto a los protagonistas Nacho compartió por sus redes sociales La Experiencia y Recomiendo la película a sus seguidores Seguimos con Louis Vuitton y la impresionante presentación de la nueva colección Crucero 2018 La conocida casa de moda presentó su nueva temporada este domingo Louis Vuitton privatizó la calle de Shinbashi en el corazón del distrito medieval de Kyoto para un desfile futurista que rindió tributo a la cultura japonesa Top models, famosos y autoridades de la región estuvieron presentes Como dato este movimiento sin precedentes tomó más de 15 restaurantes históricos para recibir a sus huéspedes Se reservaron tres de los templos de la ciudad incluyendo el prestigioso templo Senyuyi que frecuenta el emperador Continúa la polémica entre Julian Hill y Marjorie Sousa Ahora el actor decidió responder a las acusaciones de ella El argentino respondió a las acusaciones de su ex prometida en un nuevo capítulo sobre la separación de ambos artistas y la custodia legal de su bebé recién nacido Julian publicó en su cuenta de Instagram un video donde se puede ver a la madre con Matías en los brazos mientras que él los besa a amo Sin embargo la descripción no es tan tierna Aprovechó para desmentir a Marjorie y dijo que este clip lo había usado como prueba de que estuvo con ellos durante el nacimiento Y los candidatos a Mister Venezuela 2017 posaron para Sergio Di Francesco La organización Miss Venezuela publicó las fotografías oficiales de los aspirantes al título de Mister Venezuela el próximo 3 de junio Nuevamente el fotógrafo Sergio Di Francesco fue el encargado de capturar las mejores imágenes de los 14 chicos Para esta oportunidad buscaron dar a los concursantes una estampa de modelo inspirados en las editoriales internacionales El vestuario estuvo en manos del diseñador Carlos Sierra Así llegamos al final Soy Carielis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Benevisión Eso será el mediodía Gracias Carielis Amigas y amigos hasta aquí la presente emisión de su noticiero Benevisión pero no termina el bloque informativo por el día de hoy Porque los vamos a dejar nuevamente en compañía de Elizabeth Márquez y Juan Francisco Tito del Corral en Primer Contacto Así que ya saben sigan en sintonía de Primer Contacto Será hasta mañana Un fuerte abrazo para todos Recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta Ustedes deciden Hasta mañana